¡Suscríbete al canal! Buenas noches, es jueves, toca, esta vez no toca cine coreano, toca cine indio, Joana, muy buenas noches. Buenas tardes, sí, esta vez volamos de Corea a India con una película preciosa, porque como nos gusta cine de todo el mundo, entonces aquí nos damos gusto y vamos encontrando esas historias maravillosas que se hacen en ese país, que si nos asombramos con la cantidad de películas que saca Corea o China a nivel de plataforma, India es que no nos daría ni tres vías para ver de 700 a 800 películas que sacan por año. La verdad es que el catálogo de Netflix es muy vasto, es muy extenso, la gente se queja mucho de Netflix, normal, con todos los motivos del mundo y con todas las razones posibles, pero la realidad es que Netflix al final nos da un catálogo a nivel internacional que en el momento en el que uno se pone a bucear y es capaz de pasar de los americanos o de los españoles, encuentras joyitas. Y Skater Girl es una de esas joyas del 2021 que pasaron, o han pasado totalmente desapercibidas, al menos en mi círculo, no a mi alrededor, y es de esas películas que podrías ver en cualquier momento, ya fuese una tarde, una mañana, de domingo, una noche, entre semana, con toda la familia o sola y disfrutar igualmente. Es de esas pelis que son bonitas y cálidas y ya, ¿no? Como ese es su resumen perfecto. Sí, la idea de tener ahora este acceso a las plataformas es poder buscar y buscar y buscar todo tipo de producciones, así como Netflix tiene una gran variedad, también estoy navegando por Prime y para quienes gustamos del cine indio, ahí también tenemos para ver cualquier cantidad de cosas, eso es maravilloso. Y sí, de tal vez porque esta película Skater Girl fue realizada por dos hermanas que son guionistas, que son productoras, que son escritoras, bueno, más o menos hicieron de todo, literal hasta barrer, para poder sacar adelante la producción, venían de hacer cortos, y obviamente no tienen como todo el bombo o toda la imagen que tienen otros grandes directores de India u otros grandes actores o actrices, pero son películas que se quedan en el imaginario y como anotas, es una película tan bonita de una historia que no es novedosa, no es novedosa en el sentido de que en cualquier parte del mundo hay una chica o un chico tratando de sacar adelante sus sueños y de encontrar restricciones en su familia, en la sociedad o diferentes situaciones, pero lo que me encanta es ver cómo todas estas historias se enmarcan en las diferentes culturas. Una cosa es ambientar este tipo de deporte, el skateboard, en un país, por ejemplo, como Japón, que vemos que el skateboarding salió a los olímpicos por primera vez en los olímpicos de Tokio de 2021, y como una niña japonesa de 14 y 15 años se llevaron las medallas de oro porque son unas maravillas patinando, me sorprendía la habilidad de estas chiquitas, pero ya pasarlo al entorno rural de India es muy diferente, entonces poder saber cómo la trayectoria, porque si bien es cierto la película no es una biografía, las directoras sí hicieron una investigación muy profunda de cómo se maneja el deporte en India y de cómo los chicos van accediendo o cómo tienen que hacer o qué limitantes tienen mejor para poder practicar este sueño. La realidad es que esta película choca porque nos parece algo, quedamos por sentados y realmente no es así. A día de hoy hay todavía el freestyle, hay otro tipo de deporte que tienen muy mala acogida en la ciudad, la realidad es que el skate tiene muy mala acogida a nivel urbano por lo que supone, por la irrupción del tráfico que puede suponer el tener a esos skaters por la ciudad, pero es verdad que muchas ciudades sí que han acogido, se han creado parques, se han creado lugares específicos para que ese deporte pueda ser practicado. Aún así sigue estando muy mal visto en Occidente en algunos lugares, no me quiero imaginar lo que tiene que ser llegar e irrumpir en un lugar como la India y decirle a una tribu de un lugar remoto que sus niñas tienen las mismas capacidades que sus niños para hacer algo como es hacer skate. Es decir, algo que va más allá de los parámetros domésticos o del trabajo más femenino o más asociado a la mujer, por decirlo así. Y entonces esta película acaba chocando culturalmente con Occidente por lo que pone en pantalla, porque es capaz de decirnos que esto sigue ocurriendo en el mundo, quizá en Occidente no está tan desnaturalizado que se hagan este tipo de deportes, aún así no tantas mujeres se acercan al skate como lo hacen los hombres, pero bueno, eso ya son unas características antropológicas y sociales distintas. Pero me gusta mucho ver cómo se utiliza la figura de una joven más mayor o más madura dentro de ese conjunto de niños para ponerla a ella de relieve y ver cómo sus miedos, cómo su forma de vivir, lo que le supone un matrimonio forzado, el vivir en una casa en la que es totalmente patriarcal, en la que su voz no cuenta, verla superando barreras. Y son barreras muy absurdas para nosotros, no realmente, porque si lo pensamos, ¿qué es? El ser capaz de rodar con un patín, ¿vale? Porque a lo mejor lo has tenido desde chica y no te resulta extraño. Y decía, claro, está todo emocionado porque se ha subido de pie en el patín. Y yo pensaba, claro, es que tú el primer día que te subiste en un patín probablemente también estabas emocionado y no lo recuerdas, ¿no? Ahora lo normalizas. Ese tipo de cosas en la película las muestra muy bien y las mantiene intactas, esa inocencia, esa felicidad de las pequeñas cosas. Y yo creo que es con lo que más me quedo de Skater Girl. Es una película que choca no solamente por el acceso a un deporte que de pronto no es común que lo practiquen las mujeres, sino porque ya el hecho de que en una sociedad patriarcal una mujer se dedique a ejercer una profesión, bien sea en el ámbito deportivo, o sea abogada, o sea, no sé, otra profesión es como más en un país como India para la gente que tiene dinero, para la gente de élite, de familias que han salido al extranjero y tienen otra visión. Sin embargo, hay también ese tipo de familias que conserva un poco el hecho de que la mujer cuando se casa pasa a la casa del esposo y, bueno, pierde un poco como voz y voto. Todavía tienen que pelear mucho sobre sus derechos, pero pues no es solamente en ese país, se pelean todo el mundo. Pero aparte de eso, en esta película se pone muy de presente todavía este sistema de castas que aun cuando por ley está abolido, en la sociedad está implícito. Entonces allí vemos como, no sé, lo que denominaríamos como la distancia de una calle de los niños poder o no acceder a una toma para poder tomar agua, ¿no? A un cosito para tomar agua o el hecho de poder involucrarse, de saludarse, de hablar entre unos y otros, la desigualdad de género, de cómo a los niños se les permite hacer cualquier cosa y para las niñas es más restrictivo porque ellas están diseñadas, digámoslo así, para ser esposas. Incluso la misma mamá, la protagonista, se lo dice. Es que cuando se tiene una niña en la familia, la familia no está completa y por eso, pese a que mis condiciones de salud no eran las óptimas para tener otro hijo, pues me tocó tener otro hijo para poder quedar bien en este entorno familiar. Entonces, afortunadamente fue otro niño, fue un niño y no otra niña porque en muchos casos esos niños, los bebés terminan abandonados porque no pueden hacer más parte de la familia. Entonces es como luchar contra muchas cosas. Además, que estas productoras llegaran a un sitio tan alojado en Rajajistán y poder construir o tener más bien que construir esta pista de pajetinaje que vemos, la tuvieron que construir de verdad para poder hacer toda la realización de la película y así como se muestra la película, la donan a la comunidad para que los niños puedan patinar y todas estas imágenes que vemos hacia el final en los créditos de cómo los niños, los niños reales las usan, pues es muy bonito saber cómo la comunidad se involucró porque no fue solamente los niños patinadores que cogieron de toda India, chicos que practican de forma profesional este deporte para hacer de extras y esto, sino que trajeron toda la gente de la comunidad para insertarla dentro de la película y esto dentro del cine indio se ve muchísimo, que muchos de los extras que uno ve por ahí cuando los actores principales van pasando, van en el camión, van en el carro, son gente de la comunidad a la que llaman para que participen de la filmación. Entonces eso hace que la película sea como, tenga un toque como un poco más realista, como más de viajar por la comunidad y es lo que me gusta de este tipo de películas porque a través de una cámara me ayudan a viajar a pueblos muy remotos de India y a comunidades que sería difícilmente conocer, porque si uno tiene la posibilidad de llegar a un país como esos, pues tal vez sería conocer lo que todo el mundo conoce, el Taj Mahal, Delhi, Bombay, pero ir más allá de los pueblos por la comunicación, excepto que sea con un acompañante, es bastante complejo, entonces conocer todas estas comunidades y cómo se desenvuelven también es maravilloso a través del cine. Y además la película es muy bonita porque te lo muestra con mucha naturalidad, al final tenemos dos hermanos que viven en una zona muy modesta, la parte más pobre de esa aldea, nos muestran a través del hogar en el que viven y el ir a la escuela el día a día de una gran cantidad de niños, e incluso cuando están jugando, se nos sigue mostrando una India distinta al volver a ponerse en pantalla el sistema de castas, que a pesar de estar abolido sigue intrínsecamente inserto en la sociedad y aquí es donde está una de esas grandes cosas, esas dualidades, que pensamos que hemos avanzado lo suficiente porque una ley escrita esté sellada y la realidad es que hasta que esa norma no se desvanece, no se deshace en la estructura, en el tejido social, sigue estando ahí. Y da igual lo que diga un papel, si a nivel social la comunidad se comporta de X forma, sigue siendo la realidad de ese lugar, no importa lo que sea verdad o lo que no a nivel administrativo, porque al final es la gente la que vive en ese lugar y no un papel constitucional, no un decreto o cualquier otra modificación que pueda haber a nivel legal. Entonces eso se maneja de forma muy bonita y muy dinámica. La relación que tienen la hermana mayor y el hermano pequeño es muy divertida, es de un amor fraternal tremendo y hay muchísima complicidad. Y entonces dentro de esa complicidad entre los hermanos, la complicidad que creemos ver entre ella y su madre, que se ve rota por la estructura social y por esa jerarquía, la figura del padre, de un padre que está hasta arriba, que no sabe ya qué hacer para gestionar un hogar y que se ve además influenciado por las condiciones y las convicciones sociales de su época y de su género, asociada a su género. La película, a pesar de ser una película light, entre muchísimas comillas, decirlo así, una película suave, una película cálida, tiene todo eso. Todo eso y además no pasa desapercibido. Es decir, eso está ahí, te lo muestran tal y como es y te lo lanzan a la cara. Es verdad que no se meten en el más allá de, porque no nos encontramos en marzo en una dinámica dramática en la que el personaje, más allá del cierre de la película, en la que puede romperse pero a la vez rebelarse, no hay más tristeza o no hay más complejidad de la que se nos muestra en pantalla. Y quizá una segunda película o una película un poco más larga sí conseguiría afianzar un poco eso, pero aún así yo creo que se consigue bastante bien y que es de un dinamismo tremendo. Y a mí eso también me ha gustado bastante. El cómo fluye la película, cómo se te presenta un personaje, cómo se introduce el personaje extranjero dentro del local, del personaje local y cómo se modifica y cómo se añade el comportamiento occidental a uno oriental. Lo cual siempre choca mucho, porque es como que arrasamos allá donde vamos. Independientemente, por mucha razón, algún motivo o buena voluntad que tengamos. Y eso también me gusta porque la película lo deja caer. Pese a que la diseñadora que llega y digamos que pone el pueblo patas arriba, es de ascendencia india, entiende el idioma y algo de las costumbres, pues obviamente su pensamiento occidental, el haber crecido en un país industrializado como Londres, hace que choque muchísimo con lo que le quieren implementar. Primero, bueno, toda la lucha con la burocracia para poder instalar este parque, pero pues eso allá y acá la burocracia siempre choca para hacer buenas obras. Y aparte de eso, el que estructuren a los niños, a las niñas, como de un comportamiento y el que todavía está ese sistema de castas implícito y todo lo que la niña le va contando, de lo que pasa en esa sociedad tan pequeñita que vive. Y en cómo esa, cuando el amigo le pregunta o alguien le pregunta a esta diseñadora, creo que es la señora que le otorga, si es la señora que le otorga los fondos para hacer el parque, las tierras y demás, le pregunta como el sentido o como lo que la movió a realizar este proyecto y ella es preguntarle a una niña de esta edad qué quiere ser cuando grande y no tener una respuesta ni siquiera la más ilusoria como, no sé, ser astronauta, porque no tenía ni siquiera la facultad de haberse lo preguntado un solo día de su vida. No tenía como ese sueño porque no veía más allá de esa sociedad que se le presentaba, tampoco era que tuviese delante de la pared el hecho de casarse, pero sí tenía muy presente lo que le esperaba. Ella misma le cuenta, la niña le cuenta a esta diseñadora como una amiga de su misma edad, ya tiene un niño de un año y se sorprende que esta diseñadora con sus treinta y tantos no esté casada, no ande a acompañar a un esposo, no tenga hijos porque eso es lo que le han enseñado que debe ser la vida. Entonces, claro, entran en choque un poco todas estas como costumbres con lo que uno como occidental ve que debe, no sé, como entender y respetar para no entrar con choque aunque no lo comparta porque pues al fin y al cabo cada situación se lleva a diferentes formas, que uno quisiera como jalar a todos esos chicos y darles otro estilo de vida, pero pues desafortunadamente es como un cambio muy grande, pero así esta película lo que muestra es eso, como estos pequeñitos cambios van ayudando a que las generaciones que vienen tengan otra apertura de vida, como otra imagen en su mente y puedan salir y hacer otras cosas. Hay también en Netflix un documental sobre los arqueros. En los Olímpicos hablamos mucho de que Corea del Sur se llevó prácticamente todas las medallas de oro en femenino, en masculino y en grupos de tiro al arco y en Netflix había un documental sobre el trabajo que hacían en India con los deportistas y cuando uno compara el entrenamiento, el apoyo gubernamental, el dinero, la dotación que tienen los deportistas coreanos contra lo que tienen o no tienen mejor por los deportistas de India, pues como que uno dice, aquí solamente está una diferencia, hablemos nomás del deporte y como una deportista, si le va muy bien, todo el mundo la corea y la felicita, pero en el momento en que pierde, porque al fin y al cabo es un deporte y no siempre va a ganar, ya todo el mundo la comienza como a señalar y a decir que por qué mejor no se quedaba en la casa, que para qué se dedicaba a eso y está sucediendo en la realidad. Entonces en la película creo que lo que hacen más es como mostrar el dinamismo y la alegría de los niños de cuando se les presenta algo diferente, algo novedoso, el transmitirles esa esperanza y el llevarles algo diferente a la vida que están teniendo por delante, porque aún siendo de una casta superior, como era el compañero de colegio de la prota, aún así también tiene unas normas establecidas, unas normas de comportamiento y tiene que hacer eso que le dictaminan sus padres como vida. Entonces tampoco no es que sea total libertad si eres de una casta superior. Las restricciones son diferentes, pero restricciones vas a tener. Sí, además se ve perfectamente en el cole. Para mí una de las partes favoritas de la película es cuando la protagonista inglesa, la chica que llega de Londres, se mete en el follón porque los niños no van al cole. Claro, tú le has dado a los niños un puñado de patinetes y obviamente no van a ir al cole. Si es que claro, está clarísimo. Claro que no, claro que están jugando con el patinete, eso es como el día de reyes, ¿no? Al día siguiente no van a ir al cole por algo, ¿por qué? Porque hay que estrenar los juguetes nuevos. Y claro, a esta mujer no se le había ocurrido que los niños iban a dejar de ir al colegio para irse a jugar. Y me encanta cuando pone el cartel, no es cool, no es skateboarding, ¿no? Y me hace muchísima gracia porque uno de los chiquitos, ¿no? El hermano pequeño de la protagonista, que es súper divertido, un personaje que es encantador y muy tierno, dice, por fin, no colegio, no colegio, diciendo, por fin voy a poder patinar toda mi vida, no tengo que volver a ese sitio, a sentarme nunca más. Y la otra profesora, o sea, la muchacha, no, no, no. Que si quiere, que si quiere, tiene que ir al colegio. Si quiere patinar, la norma para patinar es ir al colegio. Pero es que la motivación tiene eso. Este programa, esta película, está basado en un programa real que hay ahora por toda India, que ha creado bastantes pistas y que lo que busca es fomentar eso, ¿no? Que los niños se queden en el colegio, pero que además tengan a nivel comunitario una salida. Y claro, ¿qué haces tú con niños que salen del colegio y están tirados en la calle, literalmente? Entonces, mejor es tener un parque, mejor es tener un lugar donde es un sitio tranquilo, es un sitio seguro, donde están disfrutando del deporte, del aire libre. Y claro, nosotros podemos tener esto como algo dado, ¿no? En nuestros países, pero en muchos otros lugares y más en una aldea rural, como la que se muestra en la película, pues ese tipo de acceso no existe. Y el acceso lo es todo. Es lo que tú decías, Johanna. ¿Cómo va a ser comparar a Corea del Sur con la India? Es imposible. ¿Cómo va a ser comparar el fondo social que tienen los deportistas y las deportistas aquí en España? A pesar de que todo nos parece poco, ¿no? Pero el hecho de que tú estés subvencionado por tu estado, porque tú tengas una sanidad pública, porque tengas unos cuidados, equi, equi, y un acceso a tecnología también y de formación, pues obviamente te pone por encima. Claro que te pone por encima. No importa lo bueno que seas, el acceso y el privilegio te aventajan. Y te aventajan a pasos gigantes. Y aquí se ve esa realidad, ¿no? Esos chiquillos que comienzan con unos juguetitos de madera, que luego conocen las tablas por vez primera. Esa reticencia de los padres a acercarse o a dejar que sus niños tengan acceso a algo porque nada es gratis en esta vida, ¿no? Ese mensaje también se da en la película. Y la verdad que a mí me ha sorprendido mucho, sobre todo al leer después cómo estaba creada la película, en qué se había basado. Y es verdad que hay noticias dispares por internet, porque hay una chica que menciona y que comenta que la historia de la película es la historia de su vida, aunque no aparece acreditada como tal en la película. Luego sí que vemos que hubo una activista alemana que se ha dedicado y que se dedica a esto todavía a día de hoy y que ha construido ya bastantes parques. Entonces, hay una mezcla de ficción, de realidad y de historias enlazadas, porque ¿cuántas chicas no tendrán la historia de esta mujer? De estas jóvenes, ¿no? Que nosotros tenemos como protagonistas. Y quizás eso también es lo que hace que la película sea tan visible y sea tan fácil de ver en todas partes del mundo, porque muchas mujeres se pueden ver reflejadas en la protagonista joven de nuestra película. Sí, es que cuando hubo esta polémica con esta patinadora famosa, ella entrevistaron a las directoras y dijeron sí, nosotros la conocemos, sabemos de su historia, pero no es una biografía ni está basada en ella, incluso hicimos como una especie de audición con ella para que podía participar, pero bueno, no se logró un acuerdo. Lo que querían las realizadoras era porque hubo una de ellas y al hablar con una niña sobre otro tema, otra investigación, una de estas niñas a las que entrevistó, sí le dijo esa frase, es como, no, pues no tenía pensado qué hacer cuando grande, porque pues nadie me lo había preguntado, entonces no, y ahí le surgió como un poco la duda sobre si todos los niños, como pensamos, sueñan desde pequeños con ser superman o asman o astronautas, o si en definitiva hay unos niños que no tienen ni siquiera ese gran sueño porque su vida, su sociedad es tan limitada que simplemente ven como el día a día. Es como, si somos agricultores, pues seguiré siendo agricultor, me tocará casarme, tendré hijos, pero no tienen un sueño más allá de eso. Y comenzaron a recorrer todas las pistas de patinaje de India, se tomaron un año para esta labor, de comenzar a investigar en dónde estaban, como con qué recursos se habían realizado, cuántos niños participaban, y así fue como decidieron reconstruir su propia pista, pero más para regalársela a la sociedad, en este pueblo alejado de Rayaquistán, o sea, como esta distancia que nos muestran al inicio, es así, un pueblo alejado de India para que estos niños que viven también en esos sitios tan alejados tengan el acceso. Entonces era como, no solamente sacar la película adelante, sino hacer una labor social, una especie de denuncia y de crítica que se hace a lo largo de muchas, muchas películas en India sobre este sistema tan fuerte patriarcal y sobre ese poco acceso que tienen las mujeres a muchos entornos, pero también demostrar su sociedad. Y creo que lo maravilloso del cine de India es eso. Ellos no intentan occidentalizarse, no intentan hacer una película y decir, hey, Hollywood, mírenme, podemos hacer una película como ustedes. No, ellos hacen sus películas para ellos porque tienen el suficiente público para que su cine se mueva solo. Y lo que muestran es su sociedad, que su gente se sienta identificada. Para hacer otro tipo de cine, para eso les llega todo lo que nos llega de Estados Unidos, de Europa y demás. Pero ellos sí son muy, de hacer este tipo de historias en las que se muestre cómo están fluyendo los niños, cómo fluyen las mujeres, cómo fluyen los hombres, porque tampoco vamos a decir que los hombres la tienen fácil. Ese latigazo que se les da desde muy pequeños de tener que ser lo que le pasa al padre, a la protagonista, el sostén de la familia, de no poder permitirse que su esposa trabaje, o su hija trabaje, porque sería un, digamos, un descalabro en la sociedad, sería atacado, humillado, porque no sea capaz de sostener una casa. Entonces, también es como una presión muy fuerte para ellos de siempre mantener todo a flote cuando la economía no da, cuando se nota que el señor trabaja, va, se trata de vender, pero pues, como en cualquier parte pasa, no siempre va a conseguir los recursos. Entonces, creo que también es un poco a la mirada de esas regiones, es lo que permite abrir el concepto, abrir la mente y lo que decimos de, está bien los dramas coreanos, los amamos y nos encantan, y muchos de ellos nos permiten entender la sociedad coreana, pero también hay que abrirse al cine coreano para ver más allá de esa fantasía y romanticismo que vemos en las series. Sí, además, es necesario, porque lo mismo que veíamos películas taiwanesas, o nos acercamos al cine chino o japonés, ver cine indio te permite conocer una zona. Es como ser europeo y ver solamente cine español. Claro que vemos cine inglés, claro que somos conscientes de la diferencia del cine español, del francés, del alemán. Hay un mundo con el finlandés, con el noruego, y cuando tú lo estás viendo aquí en Europa, eres capaz de ver esa diferencia y de disfrutarlo de igual manera. Pero ver esos rasgos, que son identitarios de una cultura o de un lugar, concretamente incluso dentro de un mismo continente. Y a mí me gusta mucho, cuando nos acercamos al cine indio, y me gusta muchísimo, creo que si tuviese que elegir, creo que me quedaría con el cine indio, con el cine y luego taiwanés, por ejemplo, porque me veo mucho más cercana a ese cine, y me veo disfrutándolo mucho más, que a lo mejor no me pasa igual con el chino, o con el japonés. En cambio disfruto más el indio, por lo menos las producciones que hemos podido ver. Tiene quizás esa alegría también, ese color, ese toque de realidad, que es muy crudo, pero que no es malvado en ese aspecto, en el aspecto de ridiculizar, ni muchísimo menos. Y me encanta, me encanta el color. Yo creo que esta película además tiene unos contrastes tremendos, y yo creo que es puramente eso, es la india, esa pobreza tan marcada, tan inmersa en los personajes, y al mismo tiempo ese colorido. Ese choque para mí, como occidental, yo creo que es algo que no me voy a sacudir nunca, que me va a costar muchísimo tiempo, por la asociación, ese brillo, ese color, esa felicidad que irradian los tonos, a pesar de la pobreza máxima, los lugares, las casas, los objetos que tienen, lo poco con lo que se vive, esa vitalidad en tener también lo justo, y en ser capaz de avanzar, de avanzar, de avanzar, y de vivir un día más. Cuando estas chicas se sientan en el ordenador, con su token, con su fichita para el ordenador, y que casi no sabe escribir, casi no sabe leer, estás buscando lo justo, para buscar en internet, y ver vídeos en YouTube, de gente que está haciendo skate, es que es algo, tan surrealista, y tan irreal, para muchísimas generaciones, para muchísima gente a lo largo del globo, que el hecho de que te planten una escena así, en una película, te hace pensar en el mucho privilegio que tú tienes, en la mucha comodidad, pero también en lo mucho que ya hemos normalizado, que ciertas cosas. O sea, esta mujer no tiene internet, no tiene acceso, me hace muchísima gracia cuando le pinta el dibujo a mano, y lo saca como de la tablet, como si ese chiquillo supiese lo que es una impresora, chica, si es que le da igual, si lo que quiere es el papel, si no sabe lo que es una impresora, tú estás entendiendo lo que estás haciendo, pero esa criaturica, yo creo que absolutamente, y un rotundo, no sabe lo que estás haciendo. Es que es tan, o sea, y es por el hecho de que no ambientan la película en los noventas, cuando estaban llegando los computadores, cuando para todos era como un mundo desconocido, es una película actual, que la están ambientando en una sociedad actual, pero tan, tan alejada de todo, porque hasta para llegar a ese pueblo hay que montarse en un camión, hay que montarse en una volqueta, hay que caminar, es decir, no es fácil salir como a los sitios más urbanos, el hecho de ver a los niños sentados en el piso, como reciben las clases, que están todos con una guía, sus uniformes, pero que aún así tratan de mantener como esa cotidianidad de la educación, y sí, creo que le despertaba la curiosidad a la protagonista en el computador, más por el poder ver videos de skater, que porque antes lo hubiese disfrutado de otra forma, le llamaba la atención cuando lo veía, pero era más la necesidad o el deseo de ver estos videos, y de aprender sobre eso que le estaba generando una pasión, que como tal el computador en sí, o lo demás que le pudiera aportar ese aparato, y esta escena con los niños, esta chica dibujándoles, era como algo tan mágico para ellos, es que es un dibujo tan básico, pero ellos lo ven tan de un sueño, tan de otro mundo, que para uno resulta difícil, difícil de entender y difícil de creer que todavía puede haber como ese tipo de inocencia en muchos niños, pero es normal, y creo que algo que sí me ha fascinado del cine de India es eso, el colorido y la música, y es que el color se ve hasta en la aldea más remota y de pronto más humilde, porque dependiendo de las festividades que tienen, el color es fascinante, el sonido, cuando la gente le nombra a uno cine de India son como un poco reacios, porque piensan que es solo Bollywood, que es solo como música y baile, y si bien es cierto muchas de las producciones, si no es que la mayoría tienen inserta, algo de música o algo de baile, no es que todas las películas sean así, es que dependiendo del tema o de lo que nos muestra la película, pues va a haber más o menos baile, o más o menos música, pero sí color, sin embargo por supuesto están los thrillers, que a mí me han sorprendido, porque son brutos, duros, fuertes, y en los que también hay mucha oscuridad, y en los que nos puede presentar ese tipo de, no solamente la India pobre, la India de la gente pobre, humilde, casi viviendo en la miseria, sino de la suciedad, del entorno en el que parece que no pudieran vivir seres humanos allí, pero es donde les toca pernoctar, donde crecen los niños, entonces es eso, yo creo que el cine India me ha sorprendido, entré a verlo sin conocer más allá de lo que uno comentaba por ahí, pero a medida que voy viendo cada producción me fascina más, si bien es cierto no todas le van a gustar a uno de igual forma, sí me ha sorprendido muchísimo, y he encontrado tremendas producciones, y lástima que no se mueva tanto al mundo, a los cinemas, o por lo menos en esta parte del planeta, como si se mueve otro tipo de películas, porque aprendería uno muchísimo, muchísimo de la cultura, y rompería como esquemas que tiene dibujados tontamente en la cabeza, que es lo mismo que pasa con Asia, tiene uno muchos esquemas establecidos en la cabeza, y cuando uno habla con la gente que no ha visto cine o producciones, se denota, pero se van rompiendo cuando uno ya se deja llevar por todo esto, lo difícil es entrar, pero ya después de eso se devuelve un vicio al cine, y entonces le devuelve a uno un vicio. Luego lo difícil es salir, bueno, muchísimas gracias a las chicas con KDK Pop, Laura y Chris, que están, han hecho un radio, están aquí con nosotras, estamos hablando de Skater Girl, una película que se puede ver en Netflix, que es India, porque estamos dentro todavía de este mes de marzo, que ya está casi acabando, y la idea de este mes de marzo para nosotras era traer producciones hechas por mujeres, dirigidas por mujeres, o que tuviesen como protagonistas, no unas historias que nos permitiesen hablar en muy grande, en un gran rango, de todas las dificultades a las que todavía, incluso a día de hoy, las mujeres hacen frente, y al final Skater Girl es una de esas películas que te demuestran que no hemos avanzado tanto como creíamos que habíamos avanzado, y como los lugares, India, que es el lugar más poblado del planeta, o el que se prevé que sea el lugar más poblado del planeta, por encima de China, en cuestión de 20, 25 años, siga teniendo una estructura social como la que se nos muestra en esta película, porque ya lo decía Joana, estos no son los 90, estamos en pleno siglo XXI, esto es 2023, y esta película sigue estando tan vigente como en el momento en el que se hizo en el 2021, es decir, que nada se ha visto modificado todavía, esas chicas todavía luchan por poder ir a un parque de skateboarding, luchan por poder estar en la escuela, hasta completar unos estudios, que mínimamente le permitan tener un futuro, en el que salir del hogar, y salir de los cuidados, y la película tiene una trama final, muy bonita, pero que para mí queda corta, para mí queda corta porque no se inmiscuye quizá, o no se introduce lo suficiente, en lo que es ese matrimonio forzado, o ese matrimonio pactado, y cómo va a cambiar radicalmente la vida de ella, es que poco más que le faltan venderla por un par de cabras, cuando el padre dice vamos a hacer el trato, y sabemos que la familia vende todo lo que tienen para poder acoger a la familia del futuro marido, y decir y mostrar que su niña está bien preparada, y que su niña esté bien preparada, es que cocine y limpia bien, 2021, siendo la película de esa fecha, eso culturalmente a nosotros nos choca muchísimo, nos dice el muchísimo privilegio que tenemos, y por lo muchísimo que se ha luchado, y lo privilegiadas que somos, pero quizá para mí la película hubiese ganado un puntito extra, si hubiese mostrado a posteriori qué ocurre con esas chicas, pero claro, hubiese cambiado por completo el calor de la película, la película hubiese pasado a ser una película mucho más feminista en ese aspecto, pero hubiese perdido esa parte también, que es el llevar la ilusión a una zona desfavorecida, porque al final está no solo en la historia de la protagonista, sino también de ese grupo de niños, que viven en un lugar con muy poco acceso. Y tal vez porque como la película está hecha de India para India, obviamente que se ponga en una plataforma, quiere decir que mucha gente fuera del país la va a poder ver, entonces es un tema relativamente cotidiano, del que la gente puede saber cuáles serán las consecuencias de no realizar, ese matrimonio, que puedan ser un rechazo dentro de la comunidad hacia los padres de la niña, porque están como dejando metido, digamos así, un buen partido, puede hacer un rechazo hacia la niña de no poder conseguir un esposo fácilmente, más adelante, puede haber como todo este tipo de señalamientos, e incluso para el padre a nivel económico, por todas las inversiones que haya tenido que hacer para lograr sacar adelante ese trato en cuanto al matrimonio. Pero creo que lo que la película quiere es eso, como dejar en el aire los sueños, aunque difíciles, se pueden cumplir, no quiere decir o no están mostrando en un punto un tanto demasiado de ensoñación, que ella vaya a ser la skater, que vaya a traer no sé cuántas glorias al país, no, simplemente están diciendo que los niños o las niñas pueden hacer lo que decidan hacer con su vida y que tienen la posibilidad, y lo que tenemos que hacer los adultos es apoyarlos, es no solamente por parte del gobierno, de las instituciones, de ONGs y demás, porque así como le decían a esta diseñadora que llegaba, pero es que usted no es de una ONG, usted no sé qué, usted no sé cuántas, cómo vamos a sacar partida del patrimonio para hacer esto, ya está en las labores sociales. Si ella no acude a un particular o a una particular, que es una mujer, que eso también me gusta, porque la que da el dinero y las tierras no es un hombre, sino es una mujer con poder y con estatus dentro de la sociedad, que no solamente lo está en la película, sino que es la actriz que protagoniza o interpreta a esta señora, es una actriz de las glorias de India, que hizo muchísimas películas y que llevaba mucho tiempo retirada, y fue como un plus que la producción pudiera traerla nuevamente a pantalla, sin embargo para la señora no solo le llamó la atención la historia, sino el hecho de que se grabara en un lugar donde ella ya había hecho una película muy memorable, entonces creo que fue como una combinación de cosas que llevaron a que esta gran actriz dijera que sí, entonces dentro de la película que sea un personaje femenino, el que tenga el poder, el dinero, el estatus de decir sí tengan, es que ustedes quieren hacer esto por los niños, pues yo pongo lo que el gobierno no va a dar, y también se pone presente como la política tiene que untar la mano para ganarse algo de reconocimiento, pero como la realizadora de cierto modo utiliza a este político para también llevar adelante una competencia, y que sea como esa salida a la sociedad, porque claro, vemos como de una manera un tanto facilista que el papá llegue con la mamá, la vean competir y se les llene pues como los ojos de orgullo de ver a su chiquita, pero en una realidad como podría ser que un padre como tan patriarcal casi pueda sacar del cabello a una hija que está haciendo eso, seguro que lo están dejando como en el tema de una película como dices, la de tranquila, de ensoñación, de cosas positivas, de dejarle algo como bonito como en el corazón, de dejarle a uno como que si uno es lo último que ve en el día, si con esta película cierras el día como que termines con una sonrisa también con todas las imágenes de los créditos y vayas a dormir como tranquila, como puedas tener digamos sueños tranquilos o felices porque has tenido en tu mente como últimas imágenes cosas agradables. Sí, así es como me fui yo ayer a la cama, me puse la peli a las 11 y a la una me estaba costando una y media y estaba toda feliz, me fui con una paz de mente tremenda y es este, por eso decía que se puede ver en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier persona, ya sea solo o acompañada. Esta película es una de esas pelis que volverías a ver probablemente sentada en casa tranquilamente, porque te quedarías si pasasen por la tele, porque sabes que es bonita y porque sabes que tiene eso, tiene escenas muy duras también, hay escenas, yo por ejemplo me quedo con la escena en la que le prende fuego al padre al patín, es que estos niños están escondiéndose de su padre, esa realidad también es muy dura y es muy triste, pero es así para muchísimos niños ahí fuera, pero el hecho de que el padre destruya, lo único que de verdad es importante para su hija, que casi no tiene propiedades a su nombre como yo digo, es que tiene un uniforme del colegio porque se lo han comprado, un extraño se lo ha comprado, tiene un libro compartido a medias del cole porque el chico de la clase alta le está dando, le está prestando su libro. Es así, ella no tiene nada, solo tiene esa cabritilla que se encuentra y un skate que le han regalado y de pronto le prenden fuego al skate y la cabilla desaparece y su mundo se viene abajo. Esa parte de la película es que se te encoge ahí un nudillo en la garganta y dices, madre mía, qué tremendo. Sí, no dice como que hay, pero en serio, o sea, hay otras formas de evitar que hagan lo que hagan, pero no, como acabarle de una forma tan brusca y tan fuerte y tan de ultimátum, esa ilusión que ella tenía. A mí me quedaban, eran las escenas como alegres, de los niños protestando, o sea, diez niños armando una huelga en un pueblo porque no los dejaban patinar y salían a protestar por las calles. Me arranca una sonrisa tremenda esa escena y me encanta, me encanta la escena. Y cuando salen los dos hermanitos, porque como anotabas esa complicidad de ellos, es una maravilla el hermanito menor, es una preciosidad la interpretación de ese niño. Cuando cada uno roba como uno de los celulares de los papás y lo roban es para iluminar la calle y luego para pegárselo a la patineta y así poder alumbrar la pista mientras se entrenan, porque salen de madrugada a hortadillas. O sea, el ingenio, sí, todo lo que un niño puede hacer para sacar adelante un sueño con esa inocencia, porque por ejemplo cuando la protagonista le quita dinero al papá es para pagarle la patineta a ese chico inglés o americano que llegó y le prestó una patineta y por cosas se le dañó. Y como decía el hermanito, pero yo me hubiese quedado con la plata y ese he comprado chocolate y se le habríamos pasado mejor. Y ella nunca se le pasó por la cabeza hacer eso, sino era simplemente por devolverle un objeto tan preciado porque ella lo ve como algo muy, muy, muy valioso. De pronto para el muchacho sea un buen recuerdo, un objeto que quiere, pero tenga la posibilidad de acceder a otro fácilmente. Pero para la niña era como, no, terrible, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a dejar sin la patineta? Y es capaz de ir por la plata que el papá tiene guardada. Entonces, como ese tipo de situaciones en las que se ponen los niños, a mí me encantan. Y como ha dicho, las fotos finales de niños en la realidad practicando en esa pista que les han dejado, una maravilla, es una maravilla. A mí me encanta el momento en el que llegan los patinetes y se emocionan, pero me hace mucha más gracia cuando llegan los cascos y llegan las protecciones y van con sus ropas y sus protecciones puestas encima y dices, si es que ha llegado la revolución, no, ha llegado ya por fin. Es decir, aquí ya me puedo tirar de cabeza. Ese miedo también o esa falta de miedo que se menciona también mucho en la película porque leí del niño, y a mí me da miedo pero lo hago igualmente. Eso solo lo hace un niño. Y esa realidad también que se plasma es que el chico, el chico es una maravilla. Cuando le roba a la hermana el uniforme de otro color, pero da igual, no quería un uniforme, aquí lo tienes. Si esto, todos son soluciones. Para este chico, todos son soluciones. La manifestación es súper divertida después de ver en el libro de historia que eso sí es un tipo de manifestación, pues yo también puedo. Si sale en el libro yo también puedo. Es decir que aprende, aprende a pasos agigantados. Pero es que ese buscarse la vida es que es tan divertido de ver y alegra tanto el corazón, ¿no? El saber que hay chicos que son así a pesar de las circunstancias y el vivir con lo que se tiene, valorar y darle un valor de verdad a lo poco que se tiene. Es algo con lo que ya nosotros, yo totalmente me incluyo, vivimos tan acomodados, vivimos con tanto acceso que no somos capaces de ver el valor de las cosas verdaderamente. Y te vas a una película de estas y te pega un bofetón detrás de otro, pero de forma además épica. Sí, creo que nos pega duro es por eso. Cuando uno es capaz de interiorizar la película y de entender lo afortunado que es, yo en mis documentales, la verdad es que me encantan los documentales, pero porque me acerca mucho la realidad y siempre digo que uno es de estudiante, uno de pequeño, si bien es cierto, todas las familias tienen inconvenientes y pasan por situaciones y se dificulta un poco el pagar la pensión del colegio, las once y demás, no está uno de pronto inmerso en un problema social tan complicado y a uno de estudiante deberían mostrarle este tipo de películas, unas documentales para de pronto tener un poco más de conciencia de que faltan cosas, pero también se tienen muchas otras en comparación con muchos niños en el mundo porque no es solamente India sino que hay para adelante incluso el mapa mío para abajo, ni hablemos. Entonces también hay un documental de India en Netflix que se llama Doggers of Destiny y hacen un recorrido por la vida de cuatro o cinco niñas las toman desde pequeñitas tres, cuatro, cinco añitos y de cómo es una comunidad, una organización creada por un señor de India que tuvo la posibilidad de ir a Estados Unidos a hacer mucho dinero volver a su país y todo ese dinero se lo ha gastado es en sacar como un niño de familias muy de las más más pobres casi en la miseria y darles educación. Entonces el documental seguía a las niñas a través de de ese desarrollo y cómo uno ve que no siempre la recriminación es por parte de los padres que esa sociedad patriarcal también es por parte de las madres o de las abuelas porque en uno de los casos eran ellas las que estaban en contra de que su niña estudiara no querían que saliera de casa era la mamá era el papá el que sí quería que ella se fuera de ahí y era la abuela la que más problema ponía porque quería casarla con uno de los tíos o sea es que hasta incesto era una cosa absurda que yo decía pero esto de verdad es un documental es una película porque no me creo todo lo que estoy viendo y que suceda porque es una sociedad actual entonces creo que sí es abrir un poco los ojos a lo que tenemos como del otro lado del charco y de realidades muy muy duras muy muy complejas que si bien es cierto en nuestros propios países también hay mucho por arreglar pues hay otros sitios que también tienen bastante bastante retraso todavía en este a pesar de este siglo y de países tan desarrollados todavía hay mucho retraso en muchas comunidades la verdad es que te hace pensar te hace recapacitar pero pasando un buen momento es probablemente de las películas más tranquilas por así decir voy a decir tranquila de las películas más tranquilas que hemos visto yo claro la tenía que comparar con la de MAM porque es la última película que vimos y claro el contraste es tremendo se ve también que a nivel de producción es otra liga totalmente distinta pero aún así se siguen viendo muchas similitudes y la película la sociedad no raya tan dispar o al menos a mí no me da esa sensación de que haya un abismo entre una película y otra a pesar de que son mujeres de privilegio las que vemos en MAM y no como ocurre aquí pero la verdad es que me ha gustado mucho y yo estoy deseando de que volvamos a hacer haremos otro mes loco vamos a tener mes loco en junio ¿verdad Joana? vamos a tener mes loco en junio vamos a tener India pero si todo sale como está así en el lápiz y el papel no va a ser de tan colorido ni de tanta alegría como este porque como decimos no siempre podemos sonreír y no todos los días sale el arco iris y también hay que conocer esas otras producciones de India que son fuertes duras crudas sobre todo cuando traen temas reales entonces porque en todas las sociedades hay maldad hay gente mala por todo lado muy feo pero pues así es así es además que hay maravillosos actores en esas producciones ahí vamos ahí vamos a ver ese mes loco que vamos a viajar por rum por aquí vamos a viajar por aquí nos toca nos toca porque junio ya casi es mes de vacaciones entonces hay que prepararse totalmente para hacerse unas vacaciones por Dramaland pero esta vez van a ser un poquito distintas aún así vamos a seguir hablando de mujeres vamos a seguir hablando de realidades muy complicadas muy duras y muy difíciles la siguiente semana vamos a comentar el key drama The Glory que ha sido un bombazo total y absoluto en Netflix como la realidad siempre supera a la ficción hablaremos también de todo lo que hay detrás y de real detrás de The Glory pero es cierto que si aún no la has visto vas a verla de aquí al martes más que de sobra porque es una de esas series que enganchan y enganchan mucho yo volveré a ver antes del martes el primer episodio porque creo que es el mejor primer episodio de drama que he visto coreano en cuanto a thriller noir que he visto jamás el primero es increíble no apto para gente que haya padecido abuso acoso escolar o que se encuentre en un momento delicado no apto para ninguna de esas personas pero increíble mágico o que no gusten de este tipo de producciones he visto comentarios de personas que se acercaron a la producción porque les llamaba mucho el elenco porque hay estupendos actores y actrices pero no pudieron pasar del primer capítulo bien sea porque el tema no les llama o sea no pueden porque no pudieron en el momento en el que comenzaron no es el momento apropiado en sus vidas para ver algo así o porque simplemente no serían capaces de seguir adelante y porque la producción primer capítulo es duro pero lo que se va después sigue siendo muy duro y muy bruto entonces si se entiende cuando la gente dice no yo definitivamente no puedo con estas del tipo de producciones que a mí me gustan el tema me gusta si está bien realizado y si me engancha yo lo estoy repitiendo me estoy viendo dos capítulos por día pero porque tengo cosas que hacer en mi vida que si no me lo devoraría me sentaría fascinada a verme cinco o seis o yo creo que todo el drama pero pues hay cosas más que hacer pero si es un drama que ahora está en mi número uno me pareció una maravilla duro 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 pero era necesario hablar de él por todo lo que ha impactado y también porque nos pega muy bien con este tema de producciones realizadas interpretadas o de temática relacionada con mujeres yo repetiré el primero seguro y el martes estoy completamente completamente segura de que vamos a tener mucha gente aquí charlando porque si bien es cierto que hay gente que no estaba preparada lo cual me parece lo más lógico y lo más normal para verlo creo que hay mucho mucho de lo que tirar no solo por los primeros episodios sino por líneas generales yo tengo mucho que comentar porque se me han quedado algunas dudas algunas cosas creo que está cerrado muy bien así que hablaremos de The Glory el martes y el jueves de Bedeville para terminar este mes de marzo increíble que nos hemos marcado Skater Girl ha sido fantástica os la recomiendo muchísimo si tenéis chicas en casa hay chicos adolescentes niños yo creo que esta peli desde los 7 o 8 añitos se puede ver bien y se puede disfrutar mucho y creo que aportaría un montón así que yo no dejaría de atreverme con ella si es una película para disfrutar en familia eso si no nos hacemos responsables y después comienzan a pedir patines y demás y las cosas que puedan hacer en casa pero eso es normal cuando los chicos entusiasman con algún juego algún deporte pero si es una película para disfrutar acá como que tratamos de decir con cada producción es para este tipo de público no la vean acompañadas de o vean acompañados de pero acá es para toda la familia a cualquier hora del día para un fin de semana sería maravilloso y poder entrar a discutir sobre todo cuando uno tiene chicos en la casa generar un punto de discusión sobre qué les causa de curiosidad de este tipo de producciones eso me gusta como despertarles un tanto la curiosidad a ver ellos que pueden como como sacar de una película como esta pero si es fascinante y si pueden revisar el catálogo de Netflix de Prime tal vez de Filming no sé si habrá producciones de India revísenselo porque hay historias para todos les gustan las historias de amor y ensoñación ahí sí que hay para suspirar ahí sí se botan también corazones para el cielo pues hay de todo hay de todo también en ese país bueno pues no nos vamos sin decir y sin recomendar Asian Film Festival Sebastián nos trae un documental nos menciona un documental que se llama Sunakali de Warrior Bat no sé si lo he pronunciado bien me perdonáis sobre un equipo de fútbol femenino en Mugu Nepal así que hay que darse parece que está en Prime y decir también que la plataforma Mubi tiene mucho contenido de India entonces pues si os gusta ya sabéis dónde hay que avanzar pero bueno en un principio si solo tenéis Netflix os podemos asegurar que hay contenido de sobre Netflix para ir metiendo la cabecita poquito a poco así que nada Johanna muchísimas gracias espero que pases una buena noche ahora ya tú por casa y nos vemos el martes para hablar de The Glory que la tenemos súper súper deseando sí claro que si nos vemos el martes con The Glory ya tenemos cuadernos con apuntes y demás listos y gracias por estar acá y por acompañarnos con esta maravilla de producción india mi aseo yame 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 Gracias por ver el video